de los estudios centrales. Bien, Rocío, muchas gracias por esta información. Vamos ahora a darle la bienvenida a un compañero de trabajo, es amigo nuestro, es de la casa. Es un orgullo de la casa. Por supuesto que sí. Y además, su trabajo cobra mayor importancia el día de hoy que celebramos el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Estoy hablando de Moisés Pizcoya. Moisés, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas personas, Moisés, buenas noches. Ante todo, recién escuchan tu voz. Sí, buenas noches, Nicolás, Perla, y bueno, los que nos están viendo. Y bueno, contento de que en la casa donde también partenemos pues pueda también unirse a esta celebración. Claro que sí. Ahora, bien lo dice Perla, ¿no? Celebramos el Día Internacional del Lenguaje de Señas. ¿Por qué? Porque hay que celebrar, Moisés, que se pueden acortar de alguna manera las brechas con las personas con discapacidad, ¿no? Sí, así es. La Lenguaje de Señas es un idioma, el idioma oficial de la cultura sorda, de la comunidad sorda, y bueno, hoy ya la celebramos, ¿no? Y me orgullese que pueda estar siendo parte del canal y dando la accesibilidad a la comunicación, ¿no? ¿Cómo nació en ti, Moisés, las ganas de aprender el lenguaje de señas? Entiendo que fue desde chiquitito, desde casa. Sí, desde chiquitito, desde muy temprana edad aprendí de manera natural. Mi hermana mayor es sorda y ella me introdujo a este mundo, en su cultura, en su idioma, puesto que mi mamá falleció al poco tiempo de yo haber nacido. Entonces, ella me cría y pues en este mundo que me acoge y aprendo la lengua de señas de manera natural. Es, me imagino, muy difícil, ¿no? Por ejemplo, para un traductor se dice que se tiene que ejercitar una parte del cerebro, no es fácil traducir. En el caso de la lengua de señas también mucha concentración de lo que escuchas, de, bueno, de tener en la mente también las señas que vas a utilizar. Algunas entiendo cuando son palabras nuevas y que no tienen una referencia. Como el otro día, por ejemplo, lo de Shakiro, ¿no? La gente se sorprendió y te volviste tendencia. Sí, bueno, hay palabras que por ahí surgen y que no precisamente tienen una seña y el intérprete tiene que ser ágil para poder saber cómo interpretarlo, ¿no? Fácil hubiera sido deletrarlo, pero no, mejor dije, hacemos Shakiro, la seña de Shakira, más la seña de masculino. Entonces, es una seña compuesta más o menos así. ¿Pasa mucho en tu vocabulario, digamos, Moisés, que las personas que te están viendo, digamos, que sea muy interpretativo la palabra que vas a hacer? O sea, hay, imagino, un vocabulario universal, ¿no? Bueno, las señas universales solamente se utilizan... Vocabulario entre comillas, lógico. Exacto, solamente para congresos internacionales, pero no es una seña exactamente de un idioma, exactamente de una comunidad, sino es un extracto de cada país. De cada país. Y es la seña internacional que se usa. Claro. Más, cada país tiene su propia lengua de señas. Hablemos un poco, Moisés, sobre la comunidad de personas que tienen discapacidad auditiva. Entiendo que son una comunidad en nuestro país y en cada parte del mundo bastante unida. Sí, lo que pasa es que es una minoría lingüística que lucha por sus derechos y, pues, tienen que unirse y fortalecerse, ¿no? Y los intérpretes y las familias de los sordos nos unimos a esta comunidad, pertenecemos a esta comunidad y en conjunto ellos, pues, luchamos para que sus derechos se cumplan y toda información sea accesible. Claro, tú desde pequeño, Moisés, te dedicas a eso justamente por la cercanía a la comunidad, ya contabas por tu hermana. Desde muy pequeño y eso ha hecho que de pronto no elijas otra carrera. ¿Te provoca de pronto estudiar algo más? Entonces, no sé, hoy en día que estás aquí en los noticieros desde temprano, ¿te gustaría ser periodista, por ejemplo? Exactamente periodista no, pero me gustaría algo, rama de la comunicación, del audiovisual. Me gusta porque nunca pensé en serio trabajar en este rubro de interpretar en medio televisivo, ¿no? Estudié administración, un poco de contabilidad, pero al final me dediqué a esto por la gran necesidad que había y porque naturalmente se dio. Entonces, entrando acá al canal veo un montón de cosas que me gustan y sí me gustaría estudiar algo, algo que sea audiovisual, de comunicaciones. El valor de tu trabajo, Moisés, es incalculable por eso, porque hacemos que el contenido, sea este oficial o sea informativo o sea entretenimiento, llegue a todos, ¿no es cierto? Porque eso se trata, tener una televisión pública que llegue a todos. Pero, ¿cómo empezaste? Porque tú me dices, nos estás contando ahora, estudié administración, estudié esto, pero eso se dio de manera natural. ¿Cómo fue esa naturalidad? Pues por la misma necesidad que no había intérpretes, porque acá en Perú todavía la profesionalización no hay, en otros países nos llevan unos 10 años más o menos, y acá no. Entonces, se dio por necesidad de que tenía que interpretar a un amigo de mi hermana, a una familia de sordos. Entonces, poco a poco esta necesidad se fue agrandando y pues decidí dejar todo lo que estaba haciendo y gastar de tiempo completo esto, ¿no? Sin saber, en ese entonces, a los 18 años, 19 años, sin saber que era una profesión en otros países. Ya cuando me enteré que era una profesión, pues desde entonces estoy luchando con un conjunto de personas que también hacen esta labor y con la comunidad sorda para que esto se cede y se profesionalice, ¿no? Por ahí va mi pregunta, precisamente, Moisés. Hoy que te has convertido en un referente, yo imagino que muchas personas de la comunidad te dicen, Moisés, ayúdanos con esto. Moisés, necesitamos esto. De pronto, tú, hay mucha gente que piensa que tienes al presidente Vizcarra al costado, ¿no? Que está muy cerca. O a políticos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más crees tú necesitan para seguir acortando estas brechas? Mira, primeramente creo que debemos darle ese espacio de necesidad, ese espacio de opinión y de comentarios a la comunidad sorda. Me hubiera gustado eso primero, pero viendo que yo soy visible y aprovechando mi exposición y también siendo hermano de una persona sorda, pues creo que la necesidad es primeramente reconocer su lengua de señas como un idioma indígena más del Perú. Estamos luchando para que no sean 38, sino sea 39. Y la comunidad sorda está luchando para que el Ministerio de Cultura lo acepte como un idioma indígena más, como en otros países ya lo han hecho. Estamos luchando para que el valor lingüístico sea valorado y el mismo estatus de otras lenguas orales y que los niños sordos no tengan ese espacio sin tener un idioma, sino una intervención temprana para que ellos puedan tener fuerte su idioma y para que en conjunto con eso puedan aprender a escribir y a leer. Entonces, es todo un conjunto de luchas que la comunidad sorda, en conjunto con intérpretes y familiares, estamos detrás de eso. Gracias, Moisés. Tu mensaje ha llegado. Esperamos que cale, que las autoridades te escuchen, que seas efectivamente, eres efectivamente la parte visible, un referente, un ejemplo. Además, una persona que ayuda muchísimo a la comunidad con discapacidad auditiva en nuestro país porque Moisés Piscolla pertenece a la comunidad, es parte, es muy respetado. Entonces, un abrazo desde aquí. Está en el estudio del costadito. Está al costadito, claro que sí. Está acá muy cerquita. Estamos al costadito. Estamos al costadito y es un gusto trabajar contigo, Moisés. Así es, Moisés. Es importante que llegue al Estado en el sentido de las autoridades, pero ya a la ciudadanía, a la sociedad, porque como dice, lo vemos ahora, está famoso, en comerciales de supermercados, en videos musicales. Es decir, ya los peruanos estamos tomando nota y eso es importante porque hay que respetar. Lo primero de tener la empatía y respetar al otro. Así es, sí, así es. Sí, es que bueno que se den espacios para que se haga visible la lengua de señas. Me la agradezco. Nuevamente, felicitaciones a Moisés. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.